Yo voy a tirarle directamente a la UCCAM porque Santos Rivera los ama, ¿no? Él cree que UCCAM hace un buen trabajo, que él ha hecho las cosas mejores, que cada día... Amigo, creo que te estás confundiendo, yo no salgo en en vivo diciendo eso, amigo. Amigo, tengo un cachito donde dices que la UCCAM va haciendo las cosas mejor, que va aprendiendo de sus errores. ¿De qué año sería eso, amigo? Apenas fue en este 2023. ¿Qué feo es cuando la UCCAM, tú participas, haces todo lo que te piden, y en especial en media superior cuando pagaban el curso, ¿recuerdas? Sí, que les cobraba el curso de admisión y es... ¿cómo se llamaba? La universidad es... Sí, pero la institución. Era media... La NUIES. La NUIES. Es correcto. ¿Tú qué piensas si quedas, imagínate, Santos, quedas en tercer lugar en el proceso de admisión de media superior? Ajá. Y dentro de la convocatoria te dice que tu resultado, ¿cuándo vence? No he revisado la de media superior, amigo, no me acuerdo. Pues tiene que ser muy igual a la de básica, ¿no? En año, entonces. Y que de pronto tú ya esperas, porque estás... ya entregaron dos plazas, tú ya nada más estás a nada y te mandan el siguiente comunicado, amigo. ¿Se acabó el tiempo de esperar? ¿Estimado participante? ¿Estimado participante? ¿Estimado participante? Para el ciclo escolar 23-24 en la asignación de plazas, prevén que para garantizar la transparencia de llevar a cabo el seguimiento al evento público de asignación de plazas en su modalidad a distancia, en su segunda etapa, segunda etapa apenas, el día 9 de febrero del 2023 a las 11 de la mañana se hará el segundo momento, ¿no? No omito señalar que derivado a la implementación del nuevo mapa curricular y el cambio de unidades de aprendizaje curricular, el Colegio de Bachilleros del Estado de México por el momento no cuenta con vacantes disponibles para asignar cualquier... para asignar de acuerdo al tipo de valoración para el cual usted realizó el proceso de admisión en media superior, ciclo escolar 23-24. Por lo que queda a su criterio asistir y participar en el evento antes señalado. Así es. Antes señalado. Dando así por concluido... Dando así por concluido el proceso con esta institución. Y es real eso, porque qué oso que escriban con las patas. ¿Quién es? Juan Carlos Castillo Santillana Pastrana. Búscalo, porque no sabe escribir. ¿Juan Carlos qué? Santillana Pastrana. El licenciado Juan Carlos Santillana Pastrana, director académico, que regularmente estas gentes nada más están en esos puestos porque conocen a alguien, seamos claros, porque fueron en la... Fueron al TEC de Monterrey, fueron a este tipo de instituciones y conocieron a alguien que llegó al poder. Y como es mi compa, te pongo en el tema educativo. Porque si buscamos su licenciatura, te puedo asegurar que no tiene nada que ver con educación. Yo busco su cédula. Búscala, amigo. Ahí está. ¿Cómo ves, Santos? ¿Tú qué opinas acerca de estas mentiras que son la USICAM y las instituciones? ¿Qué coraje recibir ese correo? O sea, agüitaría, ¿no? ¿Juan Carlos Santillana qué? Pastrana. ¿Trana es su segundo apellido? Pastrana, Pastrana. No, 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 no. Pero bueno, este... Es que en media superior también es un show. En media superior no se ha logrado de alguna forma regularizar la asignación de plazas, ni las promociones. En media superior sigue la venta fuerte, sobre todo porque hay muchísimos tipos de subsistemas y no logran controlarlo. Pues miren, es licenciado en comunicación. Pues no comunica muy bien su oficio, amigo. Es de director técnico, no, de director académico. Mira, y estudió en la Universidad Autónoma del Estado de México. Qué fuerte, ¿no? Qué triste. O sea, básicamente lo que cambió fue la malla curricular y entonces ya su perfil ya no entra, ¿no? O sea, ya viene sobrando aquí. Básicamente. Entonces es una mentira lo que asusican porque si desde ellos te ponen las reglas y después te cambian porque cambian la nueva escuela mexicana en media superior y ya no entra a tu perfil. Pues así cambio, cambio. Qué triste. Lo escribió la secretaria. O sea, ni siquiera él puede escribirlo o leerlo, maestra Aurora, ganando, porque vamos a buscar su salario. Va, va. Y va a ganar, y va a ganar arriba de... Apuesta, maestros. ¿Cuánto? Arriba de los cincuenta. A huevo, a huevo que sí. ¿Cuánto viene si gana? A ver. Juan Carlos Santillana Pastrana, pues tiene nuestra edad, ¿eh? Porque él salió en el año dos mil diez, es su cédula ese del dos mil diez. ¡Hala! Tiene nuestra edad aproximadamente. Porque yo no estoy de director técnico académico. Porque decidiste ser youtuber, amigo. Y mira. Qué fuerte. Hay que ver cuánto gana Juan Carlos Santillana. ¿Cómo se llama la que hacemos cada...? Declaración patrimonial. Tú, Alex, ya encontraste publicaciones, ¿no? No existe ese hombre. Acá dicen, arriba de sesenta mil. Toño dice, es real, en el Conalep hay problemas con los perfiles porque cambiaron el sentido de las materias. Dicen, arriba de sesenta y cinco mil maestros, echen su quiñela. Yo digo que como cincuenta. No, o sea, sí es real, pero ¿por qué razón Eusikam no prevé eso desde el inicio? Claro. ¿Y por qué no le dan la oportunidad mínimo para que se incorporen los maestros? Como unos setenta, sesenta y cinco mil. Pero maestros con el supercombo de medias superiores, ¿o no va a pasar este año? Este... Es egresado de la NAGUAC, ganará arriba de cien mil pesos. Y lleva un buen rato porque, mira, estuvo con el INE. Estoy buscando. No tiene... No hace... Ellos no hacen declaración patrimonial, pareciera. Porque es un organismo descentralizado, ¿no? Un subsistema. No, pero... No, sí, o sea... No, creo que no. A ver. Cincuenta mil al mes y sus prestaciones. Si está joven, preséntenmelo. Si está guapo, preséntenme, maestros. A Juan Carlos Santillana Pastrana, a ver. No. No lo encuentro en ningún lado. Aquí hay una fotito de él. No, sí, él sí, pero me refiero a su salario. Ay, no, no me lo presenten. No, no, no. Está feíto. ¡Oh! No, 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 ya vi. Yo me lo imaginaba diferente. Nos vemos a esa edad, ¿verdad? Qué horror. No, me estoy durmiendo. Ah, pues ya terminamos el programa. Listo. Alex, ¿tienes sueño? Vamos a dormir, maestros. Sí, ya. Después de 20 minutos con la cámara apagada. Que se pudo echar un coyotita, ¿no, amigo? ¿Lo estaba escuchando? Todo por no tener... Todo por no tener esa estampita de San Santos Rivero. Ese maestro Edgar. Sí, no, no está guapo. Oh, feo, pero gana bien, posiblemente. A ver, vamos a ver si... Miren, dicen que un director de plantel en el colegio de bachilleres llega a ganar 23 mil, pero de plantel. No, él está arriba. Está un poco más arriba, ¿verdad? 23 mil 800. A mí allá, el maestro... Qué bueno que no está viendo cuánta chava. Sí presentan declaración patrimonial. Pero no está. Déjame investigar. A ver, nada más déjame ver. Dicen, pues se ve interesante con un muy buen sueldo. ¿No hay hombres feos o no hay hombres...? ¿No hay hombres pobres, no? ¿Cómo dice el chico? Sí, 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 pero no si hay hombres feos. ¿Qué hombres feos? Que ganan bien y que aún así tan feos. La nueva escuela mexicana y su cosmovisión de belleza eurocéntrica. Amiga, él, amigo, él es privilegiado. Él es privilegiado. Y si es privilegiado y está feo, está peor. Sí, ya. Dice, así están todos los sistemas. Yo en su lugar en artes visuales y nada, lástima... Lástima, lástima emocional a la gente, lástima... No sé cómo. Ups, hay instituciones tóxicas como un SICAM. Es que es estatal, ellos están en declaranete del Estado de México. Sí, sí, es lo que estoy buscando también. Pero no me permite ver como el historial. Tendré que investigar un poquito más. Un WhatsApp a veces. Bueno, pero ahí está. Ni siquiera escriben bien el oficio. Ganan un buen. Y les dices al maestro de admisión que participó con todo su esfuerzo que quedó en tercer lugar. De no, ya. Lléguenle. Vuelva a participar. Imagínate, yo quedo en tercero y me emociono. Obviamente, tú has quedado en el... No hay dinero en tu estado. O sea, es la mía y esa sonrisa de Alex. Es lo mismo. Tú entiendes ese dolor. Todo. ¿Me va a dar cáncer o...? Pero espérame. ¡Va a mi vibra! Te voy a mandar unos cosas. ¿Ya vibré? Ya vibraste alto. Ya con eso.